La lucha libre vuelve a estar de luto en este 2018. Maximino Max Linares Moreno, mejor conocido como el Rayo de Jalisco, señor. A la edad de 85 años el legendario luchador originario de la Ciudad de México, falleció por causas naturales, así lo reportaron sus familiares. En 1950 debutó en el Pancracio bajo el nombre de Misterio, posteriormente adquirió el sobrenombre del Rayo, debido a la simpatía que tuvo con la afición jalisciense, nombre luchístico que mantuvo hasta el final de sus días. En aquel entonces se utilizó una imagen muy similar a la de la Sombra Vengadora, personaje que se hizo famoso en las películas donde actuaban junto a los luchadores, Tinieblas, El Santo y Blue Demon, convirtiéndose en la figura del cine mexicano de los años 50. Consiguió varias máscaras en su trayectoria, entre las más recordadas está la que obtuvo junto al huracán Ramírez, donde destapó a los hermanos Muerte. El Rayo de Jalisco perdió la máscara ante Blue Demon, combate épico que marcó su carrera. Más noticias en MSN, 11 astros del deporte que se fueron jóvenes, gales.